Hace un año un servidor público le manifestó a los habitantes del barrio Galán que tuvieran la confianza sobre la pavimentación de una de sus calles principales que se encuentra ejecutada mediante los proyectos del DPS, pero están a la espera de las obras. Y es un proyecto que junto con esta calle hay 25 calles más que están próximas para alimentar, pero por cuestiones de certificado de la empresa de Expo no se ha podido llevar a cabo esa construcción, ese proyecto perdón. Pero entonces ya con Expo estuvimos en reunión en varias ocasiones y ya el señor gerente nos explica de manera muy cordial que ellos no pueden desviar recursos que no están presupuestados, porque a ellos los vigila lo que es el sistema del POIR. La comunidad se siente inconforme que vayan a evadir un recurso público presupuestado para la pavimentación del sector. Entonces esa es la problemática que se tiene y aparte de eso yo creo que se está dilatando por medio del servidor público, se está dilatando ese tiempo para que termine el año fiscal y así ese recurso poder volver a ingresar al Fondo de Prosperidad Social para quizás de pronto otorgar y llevarse pavimento para otra calle. La comunidad se va a reunir donde va a tomar medidas del cierre de las calles principales del sector ante la demora de las obras de pavimentación. Gracias.